chicos un nuevo vídeo estamos en euro indoor de algo, con alfinasho eurogym, con jugadores Vamos a grabar hoy un entrenamiento físico con Jon Sandler, entonces dinos un poquito si quieres que vamos a trabajar en la sesión de hoy y a partir de ahí luego vemos como se hace todo más detalladamente. Vamos, pues hoy al final vamos a trabajar un poquito, darle un foco a la rodilla de yo, porque yo la tienes un poco más enfocada, y luego también vamos a darle un poquito de caña hoy a la sesión. Perfecto, hoy es viento a la sesión. Vamos a ver como trabaja hoy un profesional y de repente conmigo y ustedes, vamos a ver un poquito de lo que pasa. ¿Puedo empezar a cantar yo porque en el grano no ponen su padre? Ya, joder. ¿Ves? Con los dos. Pasar algún momento porque me están formando es como empezaste. Y he visto que he empezado, bueno, a competir prácticamente nueve o diez años a jugar al Padre en un club en tu tierra, en Navarra. El club, me quiero acordar, era Uro Maika o algo así el club, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Amaya. 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 Yo he deportivo Amaya, ya por ahí, bueno, ya mi padre jugaste más, y de ahí vamos a probar y a Navarra. Y, es que vamos viviendo mucho. Y, dos, un campeonato. ¿Cuál? Dos, dos, de España. De España. De España. Dos felices. Cuál? Dos. Cuál. 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 Cuál, cuál. 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 Cuál, cuál. Y, vamos, vamos, a lo que hagan. Y, luego, también he estado viendo un poquito aquí hay informaciones de la fe en la revista, que es tu primer torneo, lo ganaste hasta ganas tu torneo. Si no, primer torneo con el gran Tejana pues aquí, ¿no? El Cameliente de Cace, final a3, es contra. Y el segundo, hace poquito, que me ha pasado, ¿no? Con una amiga de Trask, el padre, con Inieto. Otro challenge de Torrento. ¿Tú los mañeros? ¿Tú los mañeros? Se puede decir, todo el mundo lo sabe. Ya no esperas, ahora es actual, hay que cuidarlo. ¿Cómo quedas al crack ahora? Ha salido de Roma. Ahora vamos a decir, bueno, un pequeño, otra vez, y tal. ¿Habamos llegado con las máquinas raras? Sí, sí. Jodamos un par de partidos para hacer la cuenta. En el Davos tenías que jugar. ¿En el Davos tenías que jugar? En el Davos tenías que jugar. ¿Y el tiempo queda, tranquilo? No hay un grupo. Ahora te lo pienso, lo de los torneos. Este año dibujo... Dibujo ahora este año que estoy jugando siempre ahí. No, sin algo en la pierna. Ha reído, ha reído. Porque estaba con un jugador. Pelado, caldo. ¿Cuánto crees que yo tendría que entrenar en equipo para poder hacer una sesión como la que va a ser ellos? ¿Un poco? Vale, y una sesión de carnaval, ¿no? ¿Has hecho un buen álbum? Vale, cero. ¿Cómo vale la tasa, eh? ¿Quieres comer ahora? ¿Eh? Chico, ¿eh? No, no, chico. Tres minutos de pura paciencia. No quiero que me dola el puro torano. Si me traigo aquí, me lo vas a mover. Ocho segundos. Ocho segundos. Luego te lo bajo aquí. Bajo el peso y hacemos ocho repito. No hay nada. Te las pidiera de abajo. No hay nada. Dos. Para algunas cosas. Bien. Te las pones en la cocina. Mira, ¿por qué? Tres unos días. La mañana que viene, imagínate otra vez que viene, no es que si no podemos seguir, yo es lo que le digo en familia, es que allí no llegamos los 30 No llegaste, no llegaste, imagínate como nosotros, como Chingo, como Martín, como nosotros, chicos, al final no somos pegadores y tenemos que andar Bueno, no es un pegador, 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 es imposible, al viernes, al viernes, fue de locos, tan físicos, está en el pasillo del físico, me hizo la pintura de pista, me metí las agujas y claro, los pasos aquí, estaba trabajando en los tejidos de la rodilla, al sacármelo, se me lo hacía, voy a hacer el recovery, su suelo, le mandamos aquí un saludo al man de la patria La una de la patria, y es la que mejor me voy a hacer ¿Qué estamos trabajando en el momento en el que te llevo? Con este ejercicio estamos al final trabajando, el empujo estábamos sobre todo, bien focalizado Ahora vamos a ir a hacer un relo ¿Y los Asuna qué? ¿Los Asuna? ¿Los Asuna es la garganta del loco? No, pero los Miki igual le podrían quitar ¿En serio? Si, 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 si. ¿Los Asuna es la garganta del loco, le podrían quitar ¿Los asuna? No, pero los Miki igual le podrían quitar Es parecido a los otro, ¿no? Bueno, a mi lado, a mi lado... Lo asuna es afuja, aquí... Los otros, un poco... Pero a mi lado, a mi lado, a mi lado... Lo asuna es todo empujar, porque es un poco... No se entrenan lo suficiente muchas veces, en este caso, que entramos demasiado en todos movimientos muy articulares, porque tenemos diferentes planos, etc. Qué bien hablan, qué pasa, sí. Te he hablado, eh. Te he hablado, eh. Te he hablado, eh. Te he hablado. 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 Te he hablado, eh. Qué saque te vi, qué saque te vi. Qué saque te vi. Qué saque. Era una bola de oro. Yo con capa y yo con areste. O sea, eso va. Aquí. Pero aquí, eh. Es México. O sea, así. O sea, la bola no votó. No votó. Ey. Capa y yo felientes, tío. Ocho. A todos los cerrarios. No, también. Me habías dejado tirado con oficiones externas. No votó. No votó. No votó. Bueno, esa es la de... Ya. Aquí es la derecha. Qué cara más bonita, pal. Uy, que sobra Mucho de la derecha, dice, mucho de la derecha Que no existe, no existe, pero está Está loco, está Quiero probar a hacerlo, cuando se vaya a la otra máquina voy a probar a hacerlo Este es tranqui, ¿quieres crecerse de qué? ¿Ese es? No, con una mano ¡Hazle que la boca se la fila! ¡Hazle! ¡Hazle 4! ¡Hazle 4! ¡Madre! ¡Qué locura! ¡Se la saque de baquetado! ¡Hazle! 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 A ver, por lo pronto, ¿a qué música? Me puedo esperar cualquier cosa Me imagino que algo chunda chunda ¡Hazle la cabeza! ¿Vale? Me imagino que algo chunda chunda Es que veo cara de escuchar la Itana o... ¿No? ¿No ves como sale la pista? Ya veo cara de salir de... ¡O tecno! ¡Taste! ¡Taste! ¡Teyno! ¿La del top? Tengo minutos ¿Y te motiva? Mucho... Tengo que aparte una lista Con un casquito Con un... ...el general Aquí es sólo para... Para... ...argar... Si, yo puedo... ...entrando a André Opañeo ...y que ahora tienes que... ¡No! ¡No! ¡Quince minutos vamos a ver! ¡Estoy yo para recortar la pista! ¡Claro! ¡Está bien entrando! ¡No voy si... Así me va... ¡Claro! 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 ¡Ah! ¡No toqué el cabrón! ¡Ah! ¡Qué! ¡Uh! ¡Qué locura! ¡Hoff! 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 suscribiros y nos vemos la semana que viene. Adiós, chao.